El motivo de esta rueda de prensa es para contestar las desafortunadas declaraciones del portavoz de Ciudadanos, del señor Elba, que emitió días pasados con referencia al tránsito del Patronato Municipal de Bienestar Social del Patronato Área Municipal. La verdad es que calificar de esperpéntica la propuesta lo único que denota es que lo esperpéntico en este caso es el señor Esbar y su grupo. Es curioso que un partido que aboga por la disolución de las diputaciones, por la disolución de todos los órganos que ellos llaman doble gestión en todas las Administraciones, venga a decir esto. El señor Elba, una vez más, viene a contracorriente. Ni ha solicitado más información de la que se ha dado y lo único que denota de sus declaraciones es la falta, la total falta de criterio y de información. Se le ha dicho por parte de los técnicos, no por parte de este concejal, sino por parte de los técnicos que el cambio de Patronato Área Municipal no conlleva ni peligro para los trabajadores ni tampoco peligro para los ciudadanos y ciudadanas. Hacer de asusta vieja, como está haciendo el señor Elba, lo único que nos viene a decir es que quiere chapotear para ver si puede pescar algo de esto. Y pescar algo para enturbiar la gestión del equipo de Gobierno, del equipo socialista. El informe de la jefa de personal, que lo tiene, y el informe de la intervención, viene a resolver cualquier tipo de duda con referencia a la gestión de los servicios sociales en el caso de que pasen de Patronato Área Municipal. No conlleva ningún riesgo para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Lo saben, pero, aun así, ya les digo, para intentar pescar algo, chapotean en el charco para ver si pueden con esto sacar alguna rentabilidad política. La verdad es que es muy feo el intentar sacar rentabilidad política metiéndole miedo a los ciudadanos, a las ciudadanas y a los trabajadores del Patronato, cuando además, tanto con el informe de la intervención como inboche también por parte del secretario de la corporación y el informe de la jefa de personal, aclaran cualquier tipo de duda. No sé lo que quieren ciudadanos con esto, porque, además, ni siquiera han solicitado ningún informe ni ninguna información. Si tuvieran mucho interés en solventar algún tipo de duda, lo habrían hecho. La callada por respuesta. Ese ha sido lo que ha hecho el señor Elbal. Cosa que también es muy habitual en todas las comisiones a las que asiste el señor Elbal. No pregunta, no habla y luego se va a los medios de comunicación a generar dudas y miedo a los ciudadanos y ciudadanas. Yo sí le puedo garantizar que los servicios sociales, el año que viene, si se hacen como área municipal, van a ser los mismos. Las partidas, las mismas. El personal, el mismo. Por lo tanto, no sé qué pretende el señor Elbal generando dudas y miedo. Tal vez, como les decía antes, lo único que quieren generar es intranquilidad para ver si así pescan algo. La verdad es que, bajo mi punto de vista, denota muy poca catadura política y moral el intentar meter miedo a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Pero, bueno, eso es una cuestión personal de ciudadanos y, como les decía al principio, no entiendo cómo un partido que pretende precisamente cambiar diputaciones, cambiar organismos como este en muchísimos sitios, aquí en Linares, por lo visto, eso no puede ser. Para mí no va a haber ningún problema si el resto de miembros de la corporación, después de los informes tanto de personal de secretaría y de intervención quieren que se siga gestionando como patronato, desde luego no va a ser ningún impedimento para tener el presupuesto para el año 2018. Porque yo entiendo, entendíamos que era una cuestión puramente técnica. Pero que si quieren que se siga gestionando desde el patronato, lo seguiremos haciendo, sabiendo ya los problemas que nos puede ocasionar para el año que viene. Problemas que ha puesto de manifiesto en su informe el propio interventor municipal. Pero esto, ya les digo, esto no va a entorpecer el que sigamos intentando tener el consenso de todo el mundo. Esto no debe de ser una decisión solamente del equipo de gobierno. Entendíamos que para la buena gestión de los servicios sociales esta era la mejor opción. Así lo dicen también el informe, como les decía, el informe de la intervención municipal. Pero tampoco vamos a hacer una guerra con esto. Entendíamos que la lógica era lo que debiera de imperar entre todos los grupos políticos, pero parece ser que en estos momentos la lógica dentro de los grupos municipales es algo que se le supone, como el valor en la mili. ¿Tienen alguna pregunta? Pues no lo sé, por sus declaraciones parece que es que decía que lo que en sus declaraciones viene a decir que habrá una merma en la calidad de los servicios. Yo no entiendo que pueda haber una merma cuando el personal es el mismo, las partidas presupuestarias son las mismas, con los mismos importes. ¿Nos podría explicar el señor Alvaro dónde está la merma en el servicio? ¿Dónde? Es que no la entiendo. No sé si lo que quieren arrojar es el miedo en los ciudadanos y que piensen los ciudadanos que el Partido Socialista lo que pretende es rebajar el coste, la inversión que tiene este ayuntamiento en los servicios sociales. Vamos, me parecería estúpido, estúpido en el momento en el que estamos, sabiendo que una vez más, y hace muy poco salió la noticia de que somos uno de los municipios que más invierte en servicios sociales, ahora el Partido Socialista se diera un tiro en el pie y bajara eso. Vamos, sería de género estúpido, de género tonto. Y, desde luego, ni el equipo de gobierno, el equipo socialista no está por esa labor. Eso se lo puedo garantizar. La rentabilidad, pues, bueno, ya le digo, meter miedo para que la gente piense que el Partido Socialista lo que pretende es rebajar la inversión social en Linares. Vamos, de verdad, me parece de género tonto.